Al Chile, la chamba en la nueva normalidad. ¿Sientes que trabajas más que antes? No eres tú, es la crisis económica. Aunque hubo un ligero repunte en la creación de empleos en junio, ahora los trabajadores laboran más, pero ganan menos que antes. Las cifras del Inegi establecen que 10.4 millones de personas tienen jornadas de 10 o más horas al día. Sin embargo, ese esfuerzo extra no se refleja en mejores ingresos. La población ocupada que gana entre 1 y 2 salarios mínimos aumentó, mientras que el número de personas con ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos tuvo una baja en junio pasado. Ahora sí que como canta el Buki, ¿a dónde vamos a parar?